Hola, amor, ¿sí a todos? ¿Qué tal estáis? Si Forza y estamos en mi canal Estamos por aquí con un nuevo vídeo como todos los días Ya sabéis que en este canal nunca falla la chamba Tenéis contenido diario sobre freestyle, sobre batalla de escritas Y sobre todo lo que pasa en este mundillo En el canal de vuestro queridísimo Forzito Y señoras y señores, hoy no tenemos Una reacción, no tenemos un vídeo Random, no tenemos el típico vídeo Que solemos subir habitualmente, ¿vale? Sino que hoy tenemos una noticia de wittimísima hora Y es que señoras y señores Ya es oficial, tenemos a los Participantes de Red Bull México en este Año 2024, ¿vale? Como sabéis O bueno, si no lo sabéis os lo digo En México este año no hay regionales, ¿vale? Directamente se va a hacer la final nacional Es verdad que va a haber dos cupos, si no me equivoco Que van a ser cupos de plaza, de clasificatorios Pero vamos, que la gran base de la lista Va a ser directamente una final nacional Con lo que vamos a tener un evento único, por así decirlo Y ya tenemos a todos los participantes De esta final nacional de Red Bull en México Así que bueno, lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy Va a ser, pues vamos a ver la lista Vamos a ver los participantes, vamos a ver Quién está, qué pueden aportar, qué nos podemos Esperar de esta final nacional de Red Bull También vamos a comentar evidentemente, como siempre Las ausencias, porque al final pues Siempre que se saca una lista, por desgracia Hay ausencias, algunas más notables Otras menos notables, pero no todo el mundo puede entrar Así que nada, antes de empezar Simplemente deciros lo de siempre, si os caigo bien Si os gusta mi contenido, dejad un like Dejad comentarios, qué os parece esta Red Bull de México Qué ausencias os llaman más la atención Creéis que está bien la lista, creéis que no Quién es vuestro campeón, no sé, dejadlo por los comentarios Así hacemos un debate bonito entre todos Un debate positivo y enriquecedor Así que nada, dicho esto, señores y señores Vamos ya con la lista oficial, ¿vale? Aquí tenemos la lista, señoras y señores Primero que nada, tenemos al bueno de Rapder Vamos, evidentemente Rapder Creo que, si no me equivoco, ya estaba Clasificado por la nacional del año pasado Al final, vamos, creo que es brutal Tener a Rapder en una Red Bull batalla Siempre en una nacional de México Estamos hablando de un campeón del mundo Estamos hablando de un bicampeón de Red Bull México Estamos hablando de uno de los mejores Finstallers del mundo Claramente es uno de los grandisisisísimos Favoritos para esta nacional Así que bueno, veremos Veremos si revive su batalla con Azuki, tío Que el año pasado fue una locura A mí fue, sin duda, la batalla Que más me gustó de todas las nacionales de Red Bull Fue esa batalla de Rapder contra Azuki Así que veremos este año qué tal El año pasado no se le dio el campeonato Cayó en semifinales Así que bueno, veremos este año qué tal Veremos qué tal se le da Como digo, creo que al final por trayectoria Por carrera y por todo Es el gran favorito Es verdad que ahora comentaremos Que hay otros nombres Que tal vez por ser más nueva escuela Por el apoyo que pueden tener y tal Pueden tener también sus chances Pero creo que evidentemente Si hablamos de historia Rapder es el gran favorito de esta Red Bull de México Así que veremos qué tal Veremos qué tal Si puede ganar Si puede ir a optar por ese bicampeonato mundial Del que se quedó a las puertas Porque al final ha quedado dos años en semifinales O sea que al final siempre se ha quedado cerca Así que bueno, como digo Rapder evidentemente tenía que estar Y muy bueno Después tenemos a Ártil también Que Ártil al final No sé cuántos de los que estáis viendo este vídeo Visteis la Nacional de México del año pasado Pero Ártil fue sin duda totalmente la revelación O sea al final eliminó a Johnny Beltrán Que prácticamente nadie se lo esperaba Dio un nivel muy bueno Y además creo que aporta una cosa muy buena Y es que a México se le suele acusar De que suele estar muy basado en el punch De que suele estar basado mucho en el ingenio En las barras Al final también lo digo Yo creo que cada país tiene su estilo Y está bien que cada país potencie un poco más su estilo ¿Vale? O sea está guay que haya variedad Pero también está bien que cada país tenga su estilo más predominante Como por ejemplo en México es el tema de las barras y el punch Que a mí me encanta ¿Vale? Pero sea como sea Dentro de un país que tiene ese estilo Pues Ártil es un tío que tiene un flow muy bueno Que rapea muy bien Que es una delicia escucharle Así que me encanta que esté Creo que el año pasado aportó como digo muchísimo a la Nacional Hizo un papel espectacular Esa batalla con Johnny Es espectacular en general Así que veremos a Ártil Que si se ha quedado con la espinita Del año pasado quedarse ahí a las puertas también en semifinales Y si este año pues es capaz de campeonar Después tenemos a MR MR si os digo la verdad No tengo tantas referencias de él Pero sí que quiero lanzaros una duda MR es el mismo que fue a la AA A la Internacional en 2018 Si no me equivoco Porque yo recuerdo que cuando yo fui a la AA Esa AA en la que tengo la batalla con Asesino Que está guapísima En esa AA recuerdo que estaba MR Representando México Entonces es el mismo o no es el mismo No lo sé O sea como sea no tengo tanto conocimiento Como para opinar de él Pero sí que si es ese Me alegro de que esté Me alegro de que esté sinceramente Después tenemos por aquí a Ari Carrillo Bueno Ari Carrillo que decir Si habíamos dicho que Ártil En un país que apuesta más por el punchline Es un tío con muy buen flow Ari Carrillo creo que lo mismo El último año estuvo en FMS Hizo una muy buena temporada yo creo Viene haciéndolo muy bien en el freestyle Rapea que es una dirige escucharle Es muy bueno Así que también sin duda Ari Carrillo Otro de los grandes nombres a tener en cuenta En esta final nacional Después Nahuel Dexo Corregidme si me equivoco Nahuel Dexo es Dexo El del año pasado ¿verdad? O sea simplemente se ha añadido Nahuel antes Supongo El año pasado Dexo me encantó De hecho os digo desde aquí Los que no hayáis visto su batalla de octavos De Red Bull México el año pasado Mirarla porque es una locura El nivel que da Es un espectáculo de principio a final Creo de hecho que si a lo largo de la regional De la nacional perdón Hubiese estado un poco más regular Y hubiese mantenido el nivel que tuvo Como desde el principio Hubiese pudo llegar mucho más lejos Porque de verdad que fue una locura Recuerdo un par de rimas que dijo Una de la bomba Una locura Además tanto en temáticas como sangre Como todo Muy bueno Dexo el año pasado Si es del Dexo al que me refiero Así que si es ese mismo Mucha suerte tío Porque me encantaste el año pasado Después vamos con otro también Otro pedazo de nombre El señor Nota Roja Yo no os engañaré El año pasado cuando Cuando fue la regional La nacional Perdón estoy tonto No tenía tantas referencias de él Pero cuando vi su batalla Con Raptor Me quedé flipando O sea dio un nivel brutal Como digo Tanto el estímulos Como en sangre Le plantó una batalla Durísima a Raptor De primera ronda Y de hecho La primera ronda de la batalla Se la ganó a Raptor para mí Que estamos hablando De todo un Raptor Muy bueno Nota Roja Muy 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 bueno Uno de los Nuevos nombres de México Que me parece más fuerte El año pasado Ya la rompió en la nacional Pero tuvo la mala suerte De que lo tocó Raptor en octavos Así que veremos este año Pero una de las Muy buenas apuestas Que podéis hacer Para esta revuelve México Muy bueno Nota Roja Y espero que le vaya muy bien Después tenemos también Otro nombre También de los nuevos Que también Pues poco a poco Cada vez se va asentando más En el panorama A un nivel más grande Tenemos al bueno De Saturno Al bueno de Saturno También No sé cuántas nacionales De reput lleva Mínimo El año pasado Sé que estuvo De hecho creo que eliminó A Gonzo en primera ronda Si no me equivoco Puede ser Vamos Muy bueno Saturno también De los nombres más Más clave De la nueva generación Así que nada Desde aquí también Saturno Mucha suerte Que también es otro Los nombres a tener en cuenta Ahora vamos con un clásico Estamos hablando de mucho Mucho nueva escuela Me mola mucho esta nacional Que me recuerdo un poco A la del año pasado De que pues Hay nombres De vieja escuela Más clásicos Y también hay mucha nueva generación Entonces como que se hace Una mezcla Y una especie de batallas Que quedan muy bonitas Creo que este año Igualmente por lo que estoy viendo Si que hay ya más Nueva generación ¿Sabes? O sea La del año pasado Creo que fue como una nacional De transición Entre nueva escuela Y vieja escuela Y en esta sí que creo que ya Hay un porcentaje más grande De esta nueva generación Que viene pisando muy fuerte Al final ya no está Johnny Ya no está Joyker Ya no está ¿Sabes? Entonces creo que un poco por ahí Bueno decía Potencia Potencia muy bueno Al final es un tío Que me encanta Me parece un perfil Muy diferente De lo que son las batallas Y lo que es la manera De hacer freestyle De hecho le he hecho Mucho de menos en FMS México Creo que lo que aportaba Era una magia muy distinta Un tío que Que siempre está saltando Al vacío constantemente Y precisamente por eso Es un poco irregular Que es igual el pequeño fallo Que tiene potencia Si potencia estuviese siempre Como cuando se encuentra Sería imbatible prácticamente ¿Sabes? Entonces bueno Tengo muchísimas ganas De ver este regreso de potencia Así que veremos Qué tal le tal Qué tal le va Ahora tenemos Al bueno de Chablak Chablak Para los que no le ubiquéis tanto Chablak Debutó el año pasado en Red Bull Si no me equivoco Entró como reserva Y recuerdo que le tocó En octavos contra Azuki La verdad que Azuki Como rival Evidentemente Era una batalla muy difícil Pero sí que recuerdo Que Chablak Dejó un par de perlitas Dejó un par de rimas Muy guapas En esa batalla con Azuki Y de hecho Me acuerdo que cerró la batalla Diciendo como Ahora soy Chablak Para que me conozcan Hijos de su puta madre ¿Sabes? O sea Como que Dejó ya cerrando la batalla Como de darse a conocer Y mira Han vuelto a seleccionarle El año pasado como reserva Este año como elegido Así que Veremos qué tal le va Chablak Pero se le vieron cositas Que creo que estuvieron muy bien Otro nombre también muy conocido De la nueva generación Tenemos al buen Gonzo Que la verdad además Es un chaval que me cae muy bien Así que desde aquí Creo que siempre ha tenido Un poco el problema En Red Bull De que no ha sido su competencia No se le ha dado Todos los años que ha estado ahí No ha conseguido sacar Su mejor versión Y de hecho el año pasado Le vimos que se fue Como bastante triste O sea En la entrevista post Hasta dámelo a entender Que igual se hacía un lado Que ya no disfrutaba El freestyle O no Más bien como que Que veía a los otros De la nueva romperla Y que él sentía Que no lo estaba haciendo Y que igual se tenía Que hacer un lado Me alegro mucho De que le volvamos a ver De que haya recapacitado De esa decisión En caliente de la entrevista Y vamos Gonzo es un diamante bruto Tiene un talento brutal Y creo que lo único Que le falta Es que en el escenario adecuado Sea capaz de mostrar Lo que tiene Así que vamos Ojalá que este año Sea el año de Gonzo Ojalá que todas estas caídas Le hayan servido Como aprendizaje Y a ver que tal Pero vamos Desde aquí le mando Muchísima suerte Al bueno de Gonzo Porque me cae muy bien Y además es muy bueno De verdad Drixer Sinceramente Por lo que es Por parte de Drixer No tengo tanto conocimiento ¿Vale? O sea Como digo Estoy opinando De los que más conozco Pero hay gente De la que no conozco tanto La mayoría de nombres Tipo por ejemplo Dexo Nota Roja Chablak Por ejemplo El año pasado No tenía conocimiento Y gracias a la nacional Aprendí mucho de ellos Así que oye Pues Drixer Tanto Drixer Como Ira Que justamente son los dos Que venían ahora Ellos dos Pues tengo ganas de verles Sobre todo para conocerles Y para que ya cuando haga La lista del año siguiente Pueda comentar más cositas de ellos Así que nada Mucha suerte a los dos chicos Y nada A romperla ahí en la nacional Ahora tenemos a Azuki Azuki creo que es Uno de los nombres más importantes De esta nacional de México Una de las grandes apuestas De prácticamente todo el mundo O sea Es una de las grandes favoritas Y ya no solamente Por nivel Creo Sino por lo que puede significar Para la escena del freestyle en México O sea Al final creo que México Va necesitando poco a poco Estas nuevas caras Que vayan saliendo Nuevos representantes Nuevos personajes Que lo hagan bien Y creo que Azuki Es como justo De la nueva generación La persona Que tiene más de todo O sea Azuki al final Tiene ingenio Es regular Es muy buena El personaje Funciona con el público Que es algo importante Tiene una identidad ¿Sabes? Tiene como esa magia Que creo que hace falta Para que seas un freestiler Que pueda llegar lejos Azuki la tiene Entonces Creo que va a tener Muchos ojos encima suya El año pasado Iba más como revelación Y este año ya Sí que creo Que va a ir seguramente A apostar A intentar Quedar campeona Nación de México Sería si no me equivoco La primera campeona Nación de México De la historia En el caso De que gane Así que nada Lo único que me da Un poco de miedo Sinceramente Y que espero que no le pase Es que le pueda la presión ¿Sabes? En el sentido de que Este año Sí que veo ya Muchas apuestas de Azuki Ya no solamente de fans Sino de gente Muy relevante Del freestyle Gente que ha venido A mi podcast De allá Que conoce y tal Muchos apostando por Azuki Entonces vamos Yo creo que si supera la presión Es sin duda Una de las favoritísimas A ganar Así que pues bueno Muchísimas suele también Desde aquí para Azuki Por todo lo que pueda hacer Y por último ya Cerrando esta lista Tenemos al bueno de Dante El bautizado como El Dante emperador Nada Muy bueno Dante Además me queda muy bien Ya lo sabéis Le hemos tenido por aquí Por el canal muchas veces Es un tío brutal Un máquina Tanto en batidas escritas Que se le dan de locos Como en lo que es el tema De freestyle El último año en FMS Si no me equivoco Quedó cuarto de la liga nacional Se quedó a un botón De ganar a Zhang Y pelear la final de FMS México El anillo Contra Lobo Estepario Ha pegado un glow up Yo creo el último año brutal Así que nada Red Bull si no me equivoco Es un poco su competencia Cruz En el sentido de que No se le ha terminado de dar tanto No ha terminado de mostrar El nivel que realmente tiene En Red Bull El año pasado si no me equivoco Perdió con Johnny Beltrán En primera ronda En una batalla En la que creo que no No encontramos al mejor Dante Que hemos visto Así que nada Mucha suerte para Dante también Y vamos Yo creo que al final De la experiencia de estos años Seguro que este año Puede dar un poquito más Ahora ya para acabar Tenemos dos cupos Que son cupos de plaza ¿Vale? Por eso he dicho antes Que la nacional O sea sí estaba completa Pero a la vez no ¿Vale? Y que no hay regionales Pero a la vez sí que hay cupo de plaza Honestamente No tengo ni idea De cómo funcionan Estos cupos de plaza No sé cómo es Pero me alegro De que haya ahí Pues dos cupos Para dar cara A nuevas oportunidades Nuevas caras y tal Así que nada También mucha suerte Desde aquí A todos los que os apuntáis A la plaza Para intentar conseguir el puesto Y que acabéis Clasificando a la nacional Por último ya para acabar Antes de ir con las ausencias Que creo que también es algo que hay que hablar Que sepáis que esta nacional Va a ser el día 20 de julio ¿Vale? 20 de julio Así que el 20 de julio Os quiero a todos los que estáis de allí Reventando la nacional Que seguro que va a estar muy guapa Porque de hecho os digo una cosa La nacional de México Del año pasado Había como pocas O no tantas expectativas Y acabó siendo para mí La mejor nacional del año Probablemente Hubo un nivel muy bueno Batallas muy buenas Cosas muy guapas Yo os digo El nota roja contra RAPDER Por ejemplo Fue una locura El Azuki contra RAPDER Fue una locura Majestic contra RAPDER Fue una locura O sea hubo muchas cosas Que bueno justo he dicho Tres batallas de RAPDER No veas El Azuki contra Chabla O sea en general hubo batallas La Edexo Es que ya os digo Joyker contra Maki También recuerdo Hubo muchísimas batallas Que fueron muy buenas Así que yo creo que este año Podemos esperar pues Lo mismo seguramente Otra pedazo de nacional Así que yo que vosotros No me la perdería Señoras y señores Además que Creo que va a ser una nacional También muy importante Para la nueva generación Que viene de México Así que hay que apoyarla Y hay que bancarla con todo Chavales Ahora vamos a hablar un poco De las ausencias Que como digo Siempre que hay una lista Igual que hay presentes Pues también evidentemente Hay ausencias Y de hecho me la he apuntado Por aquí Porque ha habido varias Que me han sorprendido Señores y señores Se han quedado fuera De Red Bull México Si no me equivoco Si lo he apuntado bien Se han quedado fuera Nombres como Dozer Por ejemplo Dozer campeón nacional De Red Bull Argentina En 2018 Si no me equivoco Debe de estar viviendo En México Porque creo que ha tirado Prueba para allí Es una ausencia Que por una parte Es loca Por otra parte no Entiendo el punto De que al final Dozer a día de hoy Yo hace mucho Que le tengo perdido La pista en el circuito competitivo Creo que no ha estado Haciendo muchas batallas Últimamente O que no ha estado Tanto en el mood Del freestyle Pero al final No deja de ser Un campeón nacional Que al final Oye Ser campeón nacional De Red Bull No es cualquier cosa Es ser campeón nacional De Red Bull Aunque fuese en otro país Entonces pues sí que Viene siendo una ausencia Importante en ese sentido Drozer Si no me equivoco También Drozer creo que Que echó prueba para México También debe de estar viviendo En México En vez de en Chile O algo Y también echó prueba También muy bueno Drozer Un perfil muy distinto Además que creo que en ese sentido También podría aportar Aquí a la nacional de México Y Drozer se ha quedado Fuera también Jack Adrenalina Un clasiquísimo Del freestyle De las batallas en México De Red Bull También se ha quedado fuera A mí el agaje Jack También me duele Yo soy muy fan de él Sinceramente Sobre todo porque oye Entiendo que Jack Últimamente tal vez ya no esté Al nivel de campeonato nacional Seguramente ya no sea Tan regular Tan de clavar todo Pero es un tío Que es muy divertido ¿Sabes? O sea nunca te genera indiferencia Tú ves una batalla de Jack Y es divertido Te lo pasas bien Y creo que en el freestyle A día de hoy Hace falta gente así Entonces me da Bastante pena también Esta audiencia Esta ausencia De Jack Adrenalina También por aquí Tengo apuntado Que esta también Me sorprende bastante Lancer Lirical Ausencia en Red Bull México De que no ha sido seleccionado Me sorprende mucho Porque Lancer es buenísimo Tiene un flow brutal Tiene una musicalidad exquisita En FMS el último año Creo que lo hizo muy bien O sea mejoró mucho Desde la anterior temporada Y todo lo está haciendo De locos Lancer Entonces también Una ausencia Loquilla Loquilla justo No por loquilla Rara rara Lo de Lancer Dominic También No han seleccionado a Dominic Si no me equivoco Wow O sea Entiendo que últimamente Dominic No estaba dando Su mejor Versión Estaba algo irregular Pero aún con esas Es un poco lo que decía De algún otro perfil Que es un tío Que siempre da Show normalmente Suele tener batallas Muy buenas Es verdad que es muy irregular Y es su gran defecto Seguramente Pero hostia Wow O sea quedarnos sin Dominic En una nacional de México Wow Por esa parte Otra baja también Medio loca Estigma Estigma Tampoco ha sido seleccionado Si no me equivoco Uf O sea Estigma al final Que deciros ¿No? En plan Llevan FMS México Un montón de temporadas Un montón de tal Ya os digo Todos estos nombres Que estamos comentando Creo que evidentemente Tienen la irregularidad Con ellos Y tienen etapas mejores Y etapas peores Pero al final No dejan de ser nombres Súper gordos Y a ver Entiendo el punto de Que para que aparezca Una nueva generación Hay que darle espacio Y banco totalmente Hay que darle espacio A la nueva generación Pero igualmente Wow O sea como poco Si es chocante ¿Sabes? Y ya os digo No sé si hay más ausencias He apuntado así un poco Las que he visto También hay otro Que tengo en duda Porque no sé si mandó pruebas O si no la mandó Pero también tendríamos a Damián Que también Damián Al final es de los De la nueva generación Sin duda uno de los Que más la está rompiendo De que los últimos años Lo está haciendo muy bien De que tiene un flow exquisito También Y también creo que se ha quedado fuera Entonces bueno Pues nada gente Esto serían más o menos Como digo Tanto los nombres propios Que sí que van a estar Como las ausencias Creo que ha quedado un vídeo Más o menos completito Para todos los que no tenéis ni idea Pues más o menos Creo que habéis quedado informados Y nada ¿Qué os parecen las ausencias? ¿Qué os parece la lista? A mí como digo La lista me gusta mucho Las ausencias me duelen bastante Pero también os he Decir una cosa Que es que tiene que ser Bien complicado Hacer listas De redes vuelos Al final pues eso Encontrar un punto Un punto medio Entre Nombres del pasado Y leyendas buenas Dar espacio también A los nuevos Para que también Surjan cosas nuevas Dar oportunidad De cupos de plaza Es un jaleo La verdad Es un jaleo Así que bueno No sé No sé Pero bueno Tengo muchas ganas Me parece que es una lista muy buena Así que esperemos que este 20 de julio Se rompa todo en la Nacional de México Un besito Y espero que os haya molado Hasta la próxima chavales Adiós